¿Qué tal? Magnífica carrera, no defrauda nunca una de las mejores clásicas de todo el calendario. Edición 119 de Paris-Roubaix, el infierno del norte, volvía a sus fechas originales. También volvía Van Aert en un día soleado, superando incluso los 20 grados nada que ver con la edición del pasado año. El frío y el barro dejaban paso al polvo y a temperaturas casi veraniegas. 30 sectores de adoquín a lo largo de este recorrido de 257 kilómetros, destacando sus tres tramos cinco estrellas, el Bosque de Aremberg, Montsaint Pebel y el Carrefour del Abre. 25 equipos en salida, cuatro antiguos ganadores, Philippe Gilbert, Greg van Avermaet, John Degenkolb y Nicky Tebstra. La acción arrancaba mucho antes de lo esperado, en esos 100 kilómetros previos al primer tramo de adoquín y Neos formaba un abanico a 210 del final cortando el pelotón en dos partes, sus siete ciclistas delante, hombres muy importantes a la cola como Van Aert, Van Der Poel, Pedersen, Kung o Asgreen. Grupama, Trek o Alpecin conseguían que la diferencia se estableciera en torno al minuto 20 antes del primer sector de adoquín, ahí comenzaban los pinchazos o las caídas. Como este pinchazo para Filippo Cana en el grupo delantero, a la salida de Troisville, todavía muy lejos, pero el percance obligaba a Neos a rebajar la marcha. El italiano demostrando en ese momento conseguía regresar a cabeza en el sector de Kievi. Un poco más adelante, esta montonera cortaba el grupo de delante afectados Schupp, Wassonhagen o Kamerunburg. Avanzamos a poco antes de llegar a Aremberg. Se formaba en cabeza un quinteto muy peligroso con Mohoric, De Bruyent, Pichon, Valerini y Kasper Pedersen. El de Quickstep cedía en esa mítica larga recta por avería, a la par que también lo hacía el danés de DSM. El grupo de Van der Poel o de Van Aert llegaba ahí a casi dos minutos, aunque el de Jumbo lo hacía a cola transmitiendo poca fuerza. A la salida cambiaba de bici confirmando su equipo que se trataba de una avería mecánica. Unidos los dos pelotones principales, solo Mohoric, Pichon y De Bruyent al frente, Jumbo aceleraba en Orsis. Van Hoidong precipitaba el ataque de Van Aert formando una primera selección con Van Der Poel, Kung o Van Barley. La carrera había comenzado muy bien para Ineos, aunque parecía torcerse cerca de la parte final. Trataba de evitarlo Van Barley con este ataque en el tramo que va de Oshii a Berset. Monsan Pebel, segundo cinco estrellas. Aquí arrancaba de nuevo Wood Van Aert y esta vez solo le seguían Kung y Van Der Poel. Los tres alcanzaban a Van Barley y a Pichon, que había cedido de delante, y a poco se unían Petit, Turner, Lampard y Stuyven. Más problemas para Van Aert, nuevo cambio de vici antes del sector nueve. Lo resolvía con presteza y justo en ese tramo, otro pinchazo obligaba a parar a Mohoric siendo alcanzado por el grupo perseguidor de nuevo con Van Aert. Sin comerlo ni beberlo, De Bruyent se encontraba en cabeza con medio minuto sobre Van Der Poel, Van Aert, Kung, Turner, Van Barley, Lampard, Stuyven, Petit, Pichon y Mohoric. No había entendimiento, seguían los ataques. Mohoric y Lampard alcanzaban a De Bruyent antes de Burgels, donde, en solitario formidable, Van Barley se reenganchaba a ese trío formando un grupo demasiado peligroso en esa parte de carrera. Mucho más porque faltaba colaboración entre Kung, Stuyven, Van Aert o Van Der Poel y porque los cuatro mantenían una ventaja superior a medio minuto antes de Canfinan Pebel. Trataban de marcharse Kung, Van Aert y Stuyven, pero lo hacían con ese medio minuto de retraso sobre el cuartito de cabeza. A vería, otra más para Stuyven justo antes del último encadenado de Adokines, en donde Van Barley se iba a mostrar como el más fuerte de la fuga, soltando primero a De Bruyent y casi seguido a Lampard y a Mohoric. Momento clave de París, Roubaix, el neerlandés de Ineo soltando a sus compañeros y además abriendo diferencia sobre el dúo de Van Aert y de Kung antes de entrar al Carrefour. Ensordecedor el ambiente en este sector de Adokines, en donde Dylan Van Barley se dirigía, si no lo impedía haber ido caída, a lograr su gran triunfo. Caída de su compañero Turner, pero Van Barley se mantenía firme, insistimos, aumentando aún más la diferencia sobre todos los que le perseguían ya en esta parte final de Roubaix. La peor imagen quizá de la carrera, Lampard, peleando por el podio, se iba al suelo por culpa de un espectador. Ray tomaba la marcha con bici de asistencia, pero perdiendo muchísimo tiempo. Ya en Roubaix, Dylan Van Barley con más de un minuto 20 de ventaja, saboreando el Adokine, girando triunfante dentro del velódromo y celebrando, como es debido, un éxito de esta categoría, la mejor victoria en la carrera de este gran ciclista Dylan Van Barley, que hace dos semanas finalizaba segundo en Flandes y que este domingo se coronaba en Roubaix. El abrazo emotivo con el manager de Ineos, Dave Brailsford, primera Roubaix, y además más que merecida para el conjunto británico. Kazado Mohoric, sprint a cuatro por el podio en el que Bud Van Aert conseguía la segunda plaza y Kung la tercera por muy poco sobre el sorprendente Tom de Briand de Intermarché Wonti. Insistimos un día para celebrar para este hombre casi siempre al servicio de sus compañeros que ha completado una mágica primavera en este 2022. Top 10 de esta formidable Roubaix, Van Barley, Van Aert, Kung, De Briand, Mohoric, Petit, Steiben, Pichon, Van Der Poel y Lampard. Adokine al cielo para Dylan Van Barley, un dato más de la velocidad y la intensidad de la carrera, media de 45,79, la más rápida en la historia de París-Roubaix. Hasta pronto.